Vamos a cambiar de tema porque las C-shirts llegaron para quedarse, porque tienen la ventaja que se pueden combinar con distintas prendas para crear atuendos de acuerdo con nuestro estilo personal. Para darnos ideas de cómo podemos sacarles el máximo provecho, nos acompaña la asesora de imagen, Adriana Jones. Muy buen día, ¿cómo estás, Adriana? Buenos días, Nancy. Feliz de la vida estar aquí, muy agradecida con Dios y con ustedes también. Qué linda, ¿no? Muchísimas gracias, con todo gusto. Adriana, vamos a hablar de lo versátiles que pueden ser las camisetas, ¿verdad? Por ejemplo, como usted la anda. Cuéntenos, así como usted la combinó. Ok, una cosa que hay que tomar mucho en cuenta es que antes las camisetas, las C-shirts se usaban como con el shortcito y jeans y nada más. Pero es una prenda tan versátil que la podemos llevar con blazer y jeans o incluso hasta con pantalón de vestir. Ajá. Y es que pasa una cosita, Nancy. Hay chicas que trabajan en bancos o que trabajan toda la semana con uniforme y llega el fin de semana y me dicen, Nana, no tengo que ponerme porque toda mi ropa es súper formal. Ajá. Entonces, estas camisetas vinieron a cambiar, a revolucionar. Todo ese outfit para el fin de semana ya no es tan casual o no la podemos llevar tan casual porque la podemos acompañar con otras cositas. Como por ejemplo la que estamos viendo ahorita en pantalla. Exactamente. Vean qué linda que está esta blusita. Y lo lindo de estas blusas es que traen como algunas aplicaciones. Pueden ser con perlitas, con brillitos que le van a elevar ese look, ¿verdad? No va a ser como la camiseta tan básica que también está súper bien. Y la podemos llevar con este pantalón blanquito, con una jacket y se ve súper casual y fresquito. Sharon, se ve muy bonita y además felicitarla por su cumpleaños. Hoy Sharon está de cumpleaños y bueno, lo está celebrando también aquí en Buendía. Ese tipo de camiseta, ¿verdad? Podemos encontrarla también de diferentes tipos de manga. Exactamente. Aquí yo tengo unas que tal vez podemos ver que es lo que se conoce como la manga bullona. Esta manguita queda súper bien porque es como la manguita gordita, ¿verdad? Que queda súper bien y la podemos usar también con algunos accesorios aquí como esta que es la que yo ando y este que tiene estas perlitas, ¿ves? Ajá. Entonces, habla sobre una chica que es... Vea, déjela ahí donde la tienes para que vea. Vean qué bonita esa combinación. Ah. Que habla sobre la chica que es la jefa. Ok. Entonces, es muy linda y la podemos llevar con un pantalón negro, con el blazer rojo, con un blazer amarillo, verde, como para poder prender, ¿verdad? Ponernos esos colores tan lindos que nos dan vida en los atuendos. Bueno, y vean la combinación que vamos a ver a continuación porque ella está también muy, muy cómoda con este color, este blazer morado que también llama la atención. Ajá. Estos colores ahorita están mucho en tendencia y vea que esta blusita la podemos combinar con esos leggings de cuerina, los podemos poner tenis o incluso unos estiletos que son los que conocemos también como zapato de taconcito. Ajá. Y la blusa es una blusa básica negra que tiene algunas perlitas y está súper funcional. La podemos llevar igual sin el blazer o con el blazer como para elevar el outfit. Ajá. Muy bonita está. Uno puede jugar también con los colores tal vez que tenga las letras de la camiseta. Exactamente. Como por ejemplo, esta que estaba viendo por acá que tiene también varios tonos. Exactamente. Por ejemplo, esta con un blazer de este color rosa queda precioso. O el azul, un blazer blanco. Bueno, negro definitivamente, amarillo, ¿verdad? Entonces, es como, o incluso hasta con un pantalón de ese color. O, por ejemplo, también lo podemos llevar, Nancy, que son los colores y les podemos poner el accesorio de este color, el bolso, los zapatos. Entonces, como que se ve ese look más elevado, más bonito, más chic, que no algo más básico. Qué lindas que están. Bueno, vamos a ver ahora cómo lo combina la modelo con una en agua plisada verde. Vean qué lindo se ve esto porque esto igual es un atuendo bastante casual para los cines de semana, para un cafecito, para un brunch. Está lindísimo y es lo que siempre tratamos de traer como esta frescura y ese aire moderno. Esta falda plisadita es sumamente romántica y la decidimos combinar con estas tenis como para darle un estilo juvenil. Pero igual se puede llevar con sandalias, se puede también acompañar con un cardigan, esta blusita, igual con los colores que tiene en la aplicación. Vean qué bonito el estampado que tiene, los colores, ¿verdad? Que tiene la bichera. Sí, es preciosa. Tiene ese color verde que de por sí ya le va con los ojos tan divinos que tiene el carito. Bueno, estas modelos que nos acompañan son preciosas siempre. Muy linda se ve la combinación. Sí, se ve muy cómodo. Sí, muy fresquito, muy cómodo y también lo podemos llevar con plataformas, como te digo, con zapatitos cerrados, incluso con esos zapatos como Oxford, ¿verdad? Ah, sí. Se vería también muy lindo. Esto va de acuerdo también como a cada estilo. Entonces, ahí es nada más como sacarle y lucir nuestra personalidad, nuestro propio estilo en las prendas, porque siempre nuestro estilo, como nosotros vamos a vestir, siempre va a decir algo acerca de nuestra personalidad. Es lo que vayamos a proyectar también. Bueno, vamos a ver otra opción también de mangas abullonadas, que nos estaba hablando también Adriana hace un momentito, de que se están usando mucho también y hacen como la diferencia, ¿verdad? Sí, vean qué linda que está esta con unas rayitas y viene con unos lentecitos, con ese brillito, con ese bling bling que le llama la gente, ¿verdad? Entonces, la acompañamos con un jeans, que la camiseta casi siempre la acompañamos de jeans, pero vean este jeans es alto, recto, y le pusimos unos taconcitos, y entonces queda ese look como para poder ir al cine, ir a un cafecito, si tenemos un trabajo más casual también la podemos llevar al trabajo. Y vean qué linda que esta manguita abullonada también hace como una compensación con las caderas, entonces queda preciosa y muy juvenil, ¿verdad? Igual le podemos poner el blazer o el cardigan de otro color, entonces esto lo podemos ir acompañando con diferentes atuendos y diferentes accesorios, que eso podría ser la gran diferencia, lleva nada más la camiseta, el jeansito y unas sandalitas, digamos. Yo diría que para ese tipo de prendas, ¿verdad? No hay edad, es saberla combinar. No hay edad, Nancy, porque vean, nosotros decíamos que antes eran solo como las señoras más jóvenes, digamos como las muchachas, que eran las que llevaban eso, y que nosotros decíamos, bueno, las de 20 que van a la U pueden ir con la camisetita y el jeans y sandalias, pero ahora vemos montones de mujeres 40, 50, 60 años con estas blusitas, con jeans y blazer, y se ven preciosas. Divino, vean esa otra opción de t-shirt también, está muy bonita, me encantan también los mensajes, ¿verdad? Es como muy positivo. Sí, es muy linda, es muy linda, como que inspira siempre cosas lindas, entonces esta combinación igual viene con animal print, que es algo muy lindo, que siempre está en tendencia, es algo atemporal, y lo decidimos combinar con este jeans beige, ¿verdad? Que muchas veces las chicas tienen que ir con color beige a los trabajos, ¿verdad? En los jeans, entonces podríamos combinar con una blusita de esta forma. Las maestras tienen que ir siempre muy casuales. Es cierto, es un buen tipo. Un saludo a todos mis colegas, por cierto, es muy buena forma. Sí, es una muy buena forma cómoda y bonita de vestir, ¿verdad? Sí, es muy lindo y es fresquito, es como perfecto para un montón de trabajos casuales, para las maestras es ideal, pero si nosotros vamos a un trabajito un poquitito más formal, que no sea como de código de vestimenta ya formal, podemos ir con el pantaloncito de vestir, la camiseta y le ponemos el blazer, ¿verdad? Quería mostrar a Sharon, Sharon, tal vez si puedes colocarte nuevamente acá para que mostres la abertura del lado, que también eso es muy buscado, ¿verdad? Sí, les gusta mucho. ¿Vean qué bonita? Sí, porque da como ese detallito diferente y estas aberturas siempre van a ayudar a que las chicas que tienen unas caderas un poquito más amplias, porque a veces me dicen, Dana, me queda súper bien, pero en las caderitas me quedó muy tallado, entonces esto nos permite que a donde quede esto un poquito más abierto, no se sientan talladitas en esta parte. Bueno, vamos a finalizar con esta otra blusa también y la combinación que totalmente es diferente. Sí, es lindísima esta combinación, está muy en tendencia a lo que es el rojito y el rosa y la quisimos combinar con este short y unos zapatitos bastante casuales, igual la prenda en la camiseta con esas aplicaciones que pueden marcar la diferencia, ¿verdad? Es una de esas perlitas y se ve súper linda, natural, es un estilo como muy romántico y juvenil. Muy bonito está. Adriana, por último, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta a la hora de combinar las t-shirts con las distintas prendas? Ok, digamos es importante, Nancy, que el blazer no sea muy cargado y la camiseta también, por ejemplo, o que sea un diseño muy grande y también mucho estampado abajo porque va a competir. Entonces, si somos de un estilo más natural, podemos llevar el jeans basiquito, unas sandalias y la camiseta con aplicaciones aquí o con diseños o con gráficos. Pero si le ponemos algo con muchos, como por ejemplo flores y aquí mucho estampado, de repente como que va a chocar un poquito visualmente. Ok, perfecto. Adriana, muchísimas gracias. Gracias a usted, Nancy. Qué linda. Muchas gracias a todos. Gracias por traernos estas opciones que están bellísimas, cómodas y fáciles de combinar. Si usted desea contactarla, ella es Adriana Jones, asesora de imagen, lo puede hacer por medio del WhatsApp 88459029 o bien a su Instagram como arroba nanayonesboutique. Ahí está apareciendo en pantalla. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.